bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal de YouTube el bloque deportivo Alfred Monta este servidor para llevarte todas las informaciones concernientes al mundo de los deportes una nueva entrega del bloque deportivo muchas informaciones como de costumbre informaciones de primera mano actualizándonos con lo que acontece en el mundo de los deportes en el día de hoy varias informaciones que tratar en cuanto al ámbito deportivo con lo que pasó en la jornada de ayer del béisbol de grandes ligas varias informaciones entonces así que vamos a hablar un poco de lo que sucedió ayer Julio Rodríguez Juan Soto fueron héroes en la victoria de sus equipos y hay que hablar de todo eso que pasó en el día de ayer y cómo sucedió así que vamos a ponerle en pantalla el batazo de Soto en el día de ayer que fue fue un cuadrangular para empatar el bueno para desempatar el partido que había sido empatado por un cuadrangular de Oswaldo Cabro y era que hasta el momento en los tres primeros partidos de los Yankees ha sido el pelotero más caliente de los Yankees ha sido la sorpresa también Oswaldo quien está en la tercera base cubriendo un hueco que ha dejado DJ Lemegio quien está actualmente en la lista de lesionados ahí vemos en pantalla el vídeo del cuadrangular de Juan José Soto Pacheco por todo el jardín izquierdo aprovechando Soto su habilidad para batear para la banda contraria y las dimensiones que tiene ese parque de los astros de Houston por ahí por el jardín izquierdo que como dicen el que le da duro y alto por ahí un fly alto es un ron por ese left fielder de ese estadio de los astros de Houston así que Soto hasta el momento con un buen inicio para los Yankees de Nueva York en su llegada a este equipo que se espera que Soto siga siendo de impacto y que los Yankees puedan retenerlo en la temporada muerta por un gran contrato señores ustedes se imaginan todo el dinero que podría recibir Juan José Soto Pacheco en la temporada muerta y otra de las informaciones como yo le decía otro que decidió partido en el día de ayer y fue su primer World Cuts World Cuts es un batazo para 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 decidir Julio Rodríguez su primer World Cuts en su carrera lo tuvo en el día de ayer así que ahí vemos empatado a tres también con ese sencillo contra los Mediarrojas de Boston Julio Rodríguez pues le da la victoria a los marineros de Seattle contra los Mediarrojas de Boston el primer World Cuts en la carrera para su joven carrera para Julio Rodríguez llegó en el día de ayer frente a los Mediarrojas de Boston los marineros que le han ganado dos de tres partidos a los Mediarrojas también mencionar que Nelson Cruz se retiró en con el uniforme de los submarineros en el día de ayer había firmado un contrato por un día para realizar esto y ahí vemos vimos lo que fue ese batazo tan emocionante en el día de ayer de Julio Rodríguez cariñosamente conocido como J. Rowe y hablando de DJ bueno eso lo vamos a dejarlo del Emejo más adelante vamos a ver primero este caso en el día de ayer en una de las entregas yo le mostraba un vídeo en cuanto este lanzador dominicano hasta el nombre bueno le lanzaron por detrás a Rick Hoskin y luego se dio en otro partido se dio una situación con José Caballero y Génesis Cabrera lanzador dominicano si se fijan ahí Caballero va corriendo hacia la tercera base donde ahí se encuentra con Cabrera le reclama algo ahí Caballero le está reclamando y esta fue la reacción que estuvo entonces Génesis Cabrera ante José Caballero ahí después se vaciaron las bancas el lanzador Génesis Cabrera se retiró hacia el dog out pero las cosas no pasaron a mayores ahí ven entonces la repetición mire y ahí como se confronta y esta es la forma en que reacciona y le responde entonces Génesis Cabrera a José Caballero así que muy sensible ha empezado a las grandes linhas en el día de ayer varias acciones donde se produjeron encontronazos entre varios jugadores ya les recordaba el caso de Rick Hawking con el equipo de ayer el equipo de de los Mets donde se le lanzaron por detrás y ahí está también lo que pasó en el juego de los Rays y los Blue Jays donde Caballero tuvo ese encontronazo con Génesis Cabrera así que así está de picante estos primeros días de las grandes ligas y más informaciones de la que tenemos como yo le decía DJ LeMegio tiene una fractura en el pie y será evaluado en dos semanas los Yankees recibieron un informe más detallado sobre la lesión del pie derecho en el día de ayer y es que el Manny Aaron Booth indicando que el Infilde sufrió una fractura ósea no desplazada este será evaluado de nuevo en dos semanas este se ha mantenido las instalaciones primaverales de los Yankees se sometió un examen de resonancia magnética el viernes luego de seguir presentando problemas en su preparación ha estado fuera desde que se golpeó con un foul el pasado 16 de marzo pero yo no creo que los Yankees hayan sentido la ausencia de LeMegio ya que Oswaldo Cabrera ha sido su sustituto hasta el momento Oswaldo ha bateado en la en lo que va de temporada de 13-7 dos cuadrangulares su promedio asciende a los 538 ha notado tres carreras y ha empujado seis así que con el gran inicio que ha tenido Oswaldo Cabrera no creo que los Yankees ahora estén extrañando por el momento a DJ LeMegio y un dato que yo quiero colocar aquí en pantalla viva este dato viene vía Héctor Gómez lo voy a colocar aquí en pantalla para que puedan observar a qué me refiero dice ahí Héctor Gómez los únicos jugadores en la historia de Major League Baseball con más de 100 honrones y más de 50 robos en sus primeros 418 juegos son Fernando Tatis Jr. 108 cuadrangulares y 81 bases robadas y Ronald Acuña Jr. 107 cuadrangulares y 87 bases robadas vía Codify Baseball viene entonces esa información que coloca Héctor Gómez así que esto ha sido todo de mi parte hemos llegado a la parte final de esta entrega del bloque deportivo te invito a que te suscribas compartas de like que si tienes alguna sugerencia u opiniones lo dejes aquí en la caja de comentarios te invito que actives la campanita de notificaciones para que recibas todos nuestros vídeos al instante siga en mi instagram alframonte 29 el bloque deportivo en twitter como blog deportivo y en facebook como el bloque deportivo así que las grandes ligas continúa su desarrollo en el día de hoy la jornada dominical así que esto ha sido todo de mi parte yo soy alframonte y me despido hasta la próxima en otra entrega más del bloque deportivo ¡Gracias!